Buenas noches, pues aquí estamos dando el inicio al operativo Ciudadano del Buen Fin para el apoyo y el cuidado de toda la ciudadanía de Coapiasta en compañía de nuestros directores, nuestro comandante, vamos a dar inicio a ese operativo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!